Muchas gracias querido D. Silva Villenas Muchas gracias por aportar tu contribución para que podamos terminar la postproducción de Poesía Sin Fin Te lo vuelvo a repetir, muchas gracias Quisiera corresponderte en algo que fuera de tu agrado Voy a leerte el tarot, no para ver tu futuro sino para crear una frase óptica que solo tú comprenderás quizás Es una frase producto del azar y todo lo que es producto del azar tiene algo de magia Voy a elegir tres cartas para leértelo pero antes voy a pensar en tu nombre D. Silva Villenas Te pones una D y un punto no quieres decir si te apelas Demetrio y otro nombre, sino que pones D y un punto para que la inicial de tu nombre sea D D es lo que pertenece ¿A quién perteneces? A Silva Es el apellido paterno Es el apellido paterno Eres del padre Y el apellido materno Villenas Tiene vil y llenas ¿Qué es lo que, qué cosa hay allí? Vil y llenas ¿Qué podría pensar? Porque vil es algo que que tiene un poco de de desprecio, algo vil y llena es algo completo es una vileza llena pues Silva es como un silbido es etéreo Villenas es es como algo con cierto peso fuerte Mr. D capaz que esto que te acabo de decir nos aclare las tres cartas que vas a tirar eres tú D que elige una carta tú eliges D la segunda carta tú eliges D la tercera carta has sacado el papa que te mostraré después la estrella y el ermitaño mira lo que está pasando aquí el papa que tiene dos seguidores el papa que tiene dos seguidores dos discípulos el pueblo los alumnos la familia está recibiendo la atención de la estrella una mujer realizada que ha encontrado su sitio purificando las aguas recibiendo de los astros esa pureza siendo útil al mundo poesía misma y recibiendo la mirada del sabio del ermitaño con su lámpara con su conocimiento con el don de lo de una sabiduría que viene desde hace muchos siglos aquí está ¿quiénes son estos personajes? esta la estrella que tiene una doble L como Villenas que tiene una doble L pues sería el personaje materno idealizado que está entre dos hombres uno que es importante el papa que es un pontífice un puente que es la tentación de la espiritualidad que es dar transmitir un conocimiento que no es suyo que recibe y el ermitaño que es un solitario que sí tiene el conocimiento y que sí él lo da pero es suyo ese conocimiento él lo ha encontrado él lo ha creado ¿quién eres tú? ¿y quién es tu padre? bueno yo creo que que el papa eres tú y yo creo que el ermitaño es tu padre aunque podría ser al revés el papa podría ser tu padre papa y el ermitaño ese hombre solitario que avanza sin saber hacia dónde va porque retrocede aunque lo sabe él sabe lo que hay más allá él sabe que a su desaparición él habrá terminado con la fama con la riqueza con el sexo con sí mismo y se ha transformado en una mariposa resplandeciente un ser de luz él será su propia lámpara él es la lámpara bueno ¿quién eres tú? ¿eres tú o eres tu padre? si fueras tú el papa padre y madre te estarían dando lo que te dan pero tú te llamas de silva entonces hay una eliminación de la estrella y tú eres de el ermitaño ese solitario ser es tu padre pero no eres tú no eres tú tú eres de ti mismo querido de espero que lo que yo te he dicho revela en ti algo y te sirva de algo si te sirve de algo escríbeme y dímelo y si no te sirve llámame y dímelo muchas gracias gracias gracias